Hay una cuestión acá, no confundir con sistema de regadío, porque los círculos están superpuestos uno arriba del otro, los sistemas de regadío no se superponen, así que no hay tutía, sistema de regadío descartado, sistema de vareo de caballos tampoco, son muy grandes los círculos, y están superpuestos, o sea, todo lo que sea regadío de cultivo en círculo y vareo de caballos no se superponen los círculos, eso únicamente cabe a aterrizajes de ovnis, nada más. Sí, espera, no lo subas todavía, yo te voy a mandar este otro audio de los círculos ahí de Camet, así haces un combo con todo, bueno, aguantate, aguantate un poquito que yo ahora estoy ocupado, pero cuando me desocupo te mando esos audios, así subís todo junto, Carlito, a ver qué te parece. Sí, bueno, Carlito, estuve pensando, porque tenés que pensar en todo, viste, que Ariel Peñaflor fue el que descubrió el tema este de los círculos, buscado por el Google Map, la verdad que él me dijo a mí, él difundió hasta cierto límite, ha descubierto cosas nuevas, muchas cosas nuevas que las tiene guardadas, ni a mí me las dijo, está bien, yo le dije que no difundiera. Como la exclusividad es de él, hay que respetarlo, o sea, primero le voy a hacer la consulta de que vamos a hacer una documental o un video en YouTube, o sea, como que él fue el que descubrió esos círculos, pero vamos a mostrar nada más que los de Temuco y los del parque Camet, nada más, que ya esto fue difundido, los círculos de Camet, salió en los medios todo, pero el descubrimiento se lo atribuimos a Ariel, porque realmente es así como debe ser, porque él fue el que descubrió los círculos por intermedio del Google Map. Es lo único que vamos a poner en la documental, porque yo sé dónde hay más círculos en Mar de Plata, pero por respeto a la voluntad de Ariel no lo vamos a poner si él no nos da el OK. Así que yo me comunico con Ariel ahora y así trabajamos todos en conjunto, Carlito, a ver qué te parece. Sí, sí, trabajamos todos con el OK de todo, que todos quedemos conformes con esto. Bueno, te dejo un abrazo, Carlito. Sí, está perfecto y este audio me sirve de documento, le puedo editar la parte que, bueno, que vos comentás que él se reserva algunas cuestiones para evitar, digamos, roces, pero está perfecto porque, como dicen, derecho de autor y lógicamente hay que citar la fuente, está perfecto, pero ya te digo, el audio este te sirve de respaldo por si después el día de mañana, como pasa con lo de la gárgola, aunque a uno le tiene que resbalar para que no empiecen a calumniar, viste, que uno le roba el laburo al otro, que, bueno, que vendemos humo, que era un barrilete, que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estos audios son importantes porque cuentas claras conservan la amistad, así que está fantástico. Y sí, hay que citar la fuente, es lo correcto. Así que yo me los voy a guardar y, obviamente, edito ese pedacito nomás de que él se guarda algunas investigaciones para su archivo privado y, bueno, y macanudo. Así que yo ahora lo voy a cargar a la PC, recién se me tildó, la tuve que reiniciar. Así que, bueno, sigo laburando y, bueno, cuando se junta el material y tenga la aprobación de Ariel o quien sea, por ejemplo, Virginia o Mauro Orellana, lo mismo, sea quien sea. Así que, bueno, un abrazo. Sí, el descubrimiento de los círculos en el área de Batán lo hizo el compañero Ariel Peñaflor, que trabaja conjuntamente con el grupo ufológico de Batán, grupo OVNI, Batán. Así que, bueno, el mérito es de él, porque él lo hizo con mucha pasión este trabajo, con mucha pasión, con la curiosidad y el esmero, porque ha estado horas, ha estado horas. Así que, bueno, felicitaciones, Ariel Peñaflor. Este, y bueno, si querés publicar este audio, públicalo. Creo que este es el... Yo igualmente le voy a pedir autorización a Ariel ahora para publicar esto. De acuerdo a lo que él me diga, lo hacemos. Y si no, mantenemos en reserva la difusión de los círculos de CAMET. Pero creo que él ya lo publicó, esto. Igualmente, los nuevos descubrimientos los vamos a dejar en stand-by, si no tenemos la autorización de él. Porque creo que es conveniente no difundir todo. Bueno, te dejo un abrazo y si vas a publicar algo, publicaste este audio. Gracias. Muy bien.